El Espíritu Santo Cualquier filosofía parecía mejor Cualquier historia inventada por un gran escritor Elocuentes palabras que circulan por ahí nada más Drogas y fantasías que prometen la felicidad Navegar por la vida es un juego mortal Donde el que pierde siempre piensa que va a ganar Ganar es aceptar a Jesús Creer que el beso en la cruz Perder es negarse a ver la luz Perder es rechazar a Jesús Perder es negarse 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 a Jesús Prometen la felicidad Navegar por la vida Es un juego mortal Tú del que pierdes siempre piensas Que ganar Ganar Es aceptar a Jesús Creer Que venció en la cruz Perder Es negarse a ver la luz Perder Es rechazar A Jesús Perder 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 Perder